La ruta de empleabilidad del SENA también tiene un enfoque diferencial. Esto permite que toda la población de Colombia en condición de discapacidad tenga oportunidades laborales de conseguir un empleo decente y formal en las distintas áreas de los sectores económicos en donde esa población tiene unos talentos y unas habilidades distintas y diferentes a otras personas. Por ejemplo, en el sector de la soldadura, muchas veces lo que más necesitan son personas que tengan una limitación auditiva y que en el proceso de estar ejecutando cualquier tipo de labor o de trabajo no sea interrumpida o no lo afecte. Nosotros entonces en ese sentido, desde las agencias públicas de empleo y desde las agencias móviles, también tenemos una serie de ofertas de vacantes que permiten conectar a nuestra población en condición de discapacidad, a vincularse al mercado laboral en condiciones decentes, en condiciones formales, con inclusión social y con todo el respeto a las diferentes habilidades y talentos que cualquier colombiano o colombiana puede tener.